Bueno, un saludo aquí para todos los televidentes del Teleriadio, desde San Arate, aquí con El Patán. Mi nombre es Carlos Santos. Un saludo a mis hijos Carlos y Andrés allá en Izabal. Los quiero mucho y para que la gente se dé cuenta, aquí amamos los animales. Hay que protegerlos, son amigos, son amigables y muy confiables. Gracias. 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 Gracias.